Bueno, señoras y señores, tengan ustedes una muy, pero muy buena tarde. Nos encontramos exactamente aquí en el barrio Montoya Pava, en el barrio Montoya Pava, donde se está desarrollando a esta hora los mercados campesinos. El mercado campesino a esta hora de la tarde. Bienvenido, invitación muy cordial a todos y cada una de las personas para que asistamos a este mercado campesino en el barrio Montoya Pava. Vamos a charlar, vamos a tratar de charlar con los productores que están a esta hora aquí en el mercado campesino. Bueno, rápidamente, estoy haciendo un Facebook Live aquí para la TV, rápidamente, ¿cómo tiene la piñita usted aquí rápidamente? Siete piñas por cinco mil pesos en este punto. Barrio Montoya Pava a esta hora de la mañana, de la tarde, de la tarde aquí en el barrio Montoya Pava. Siete piñas por cinco mil, siete piñas por cinco mil, como ahí pueden dar cuenta rápidamente. Por este ladito que tenemos rápidamente, estoy en Facebook Live, a ver, ¿a cómo tiene aquí el aguacate, mi hermano? Mire, diez aguacates, trece aguacates por cinco mil. Trece aguacates por cinco mil pesos, rápidamente, aquí. Oiga, oiga, lo... Vendiendo. Bueno, 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 ¿tú qué tienes ahí para la venta? Yuca y plátano. Yuca y plátano, ¿cuánto valen esas bolsitas? A dos mil cada una. A dos mil cada una, mire, la del platanito y la... Yuca. Yuca, listo, listo, vamos bien. También hay huesos de marrano, mire. Vea, pues. Diez aguacates por cinco mil. Diez aguacates por cinco mil en este momento. Gracias, vamos rápidamente. Por allí había otro productor, pero ya me le devuelvo. Esto es lo que se está viviendo a esta hora en el barrio El Montoya, Pava. Facebook Live, Facebook Live. A ver, ¿a ustedes qué es lo que venden? Vea, pollito fresco. Pollito fresco, ¿a cómo, a cómo? A veinticinco. ¿Cuánto pesa más o menos ese? Ese pesa mínimo cinco y medio. ¿Cinco y medio? Sí, señor. Pero veo que está acabando. Mañana temprano vamos a tener. Sí, ya viene más, ya viene más. Pero viene más. ¿Y mañana van a estar acá? Listo, listo, listo. Vamos bien, Facebook Live rápidamente. Por acá, ¿qué tenemos? Naranja tangelo. Naranja tangelo. ¿Cómo tiene Naranja tangelo? A veinte la canastilla. Veinte la canastilla de Naranja tangelo. Mañana también aquí, ¿no? A ver, claro. Facebook Live en vivo, pero la gracia es que sepan que acá están en este momento y obviamente pueden adquirir los productos. Acá, la yuca, ¿qué pago con la yuca? Cuenta, cuarenta pesos la libra. Quinientos pesos la libra rápidamente. Aquí en el Montoya, Pava, a pesar de la lluvia, vea. Platanito, ¿a cómo? A cuatrocientos pesos la libra de platano. Cuatrocientos pesos la libra de platano. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. A pesar de la lluvia y, sin embargo, mañana acá, ¿no? Estamos haciendo este Facebook Live para invitar a la gente a que no se pierdan de esto. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo está la promoción acá de piña? Seis en cinco. Seis en cinco. Seis en cinco. ¿De dónde vienen ustedes? De Puerto Rico. De Puerto Rico, de Puerto Rico. Vea, piñita de Puerto Rico. Hombre, aquí apoyando. La invitación es que la gente venga a este Facebook Live. Digo, acá en el Montoya, Pava. Pero, sin embargo, mañana vamos a estar acá, ¿no es cierto? Muy temprano. Mañana ATV va a estar desde las siete de la mañana acompañándolos a ellos. Desde diferentes precios. Desde diferentes precios. Muchas gracias. Vamos a darle oportunidad a toda la gente que está aquí a esta hora. ¿Qué tenemos por acá, BC? Facebook Live, Facebook Live. En la patilla. ¿A cómo, a cómo, a cómo, cómo? A tres mil en la chimpequeña. Tres mil, vea, aguacatico también. Oiga, se me está mojando. Hombre, listo, listo. Rápidamente, aquí por este ladito, vea. Tenemos hasta el señor de la carne. Aquí uno no me muere de hambre, hombre. No, 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 no. Aquí tenemos escadanado para matar. Mira que tranquilo. Por ese ladito, rápidamente. Facebook Live. El racimo, ¿a cómo? ¿A cómo tiene el racimito? Un racimo de pesos. Eh, Ave María. Se me va a hornear. ¿Cuánto? Diez mil pesos. Diez mil pesos. Diez mil pesos. Vea, el limón. Limón también hay, limoncito, limoncito en el Montoya Pava. A dos mil pesitos la bolita. A dos mil pesitos la libra. Es que me dieron un pedacito de piña, vea, no les digo mentiras. Por eso es que estoy acá disfrutando. Mañana vamos a estar temprano. Estamos en Facebook Live en este momento, pero mañana también vamos a estar por acá. Para que la gente venga. Si Dios quiere, sí. Si es de la... Bueno, vamos bien, vamos bien. Facebook Live en este momento. ¿Qué tenemos por aquí? Manguito Tommy, papi. Manguito Tommy. Ah, cinco mil pesos. Vea, cinco mil pesos. Cinco mil pesos. Facebook Live en este momento para TV, pero les voy a recordar que mañana también vamos a estar acá, ¿no? Claro, mañana. Pero acá estamos en el Montoya Pava en este momento. Listo, listo. Vamos bajando, vamos bajando. Por este ladito, vea, más producto. ¿De dónde viene este? Lejaneas. Lejaneas presente, vea. Lejaneas. ¿Cómo es la promoción que tenemos, amigo? Cuatro por cinco mil. ¿Cuántos? Cuatro por cinco mil. Vea, cuatro por cinco mil. Lejaneas meta, mi hermano. Bienvenido aquí a Granada. Estamos en vivo aquí en el Montoya Pava y mañana vamos a estar también acá muy temprano, ¿no? Sí, claro. Listo, listo, listo. Pero la gracia es que nos lleven todo el día de hoy. Seguimos por este ladito. ¿Qué tenemos? Amigo, le tenemos la papaya paulina. Papaya paulina. Papaya paulina está ahora en el Montoya Pava. ¿Cómo? ¿Cómo la tiene? De ese tamaño le dejo tres por cinco mil. Tres por cinco mil. O la pequeña tres por dos mil. Tres por dos mil. Perfecto. Aquí estamos en el Montoya Pava y mañana muy temprano también, ¿no? Sí, claro. Para el mercado campesino de las siete de la mañana. Por aquí rápidamente que se acabó la música. La música, pero sigue las ventas, me dijeron. ¿Qué tenemos por acá? Pulpa de maracuyá. Pulpa de maracuyá. Hay queso y limones. Ahí tenemos guayabita. Y queso, limones. Y limoncito también por acá en el Montoya Pava. Sí, señor. Es en cuenta. Y tenemos también quesito, vea, quesito. Queso campesino. ¿A cómo? ¿Cómo está? A cinco mil la libra. Cinco mil la libra. Mañana también vamos a estar temprano. Estamos en Facebook Live, pero estamos invitando a la gente que venga acá a comprar hoy, pero que mañana nos madruguen, ¿no? Listo, listo, listo. Vamos rápidamente por acá. Muchas gracias. Bueno, estamos informando aquí para ATV Noticias. Hace un minutico vine acá a comprar el queso y me los encontré. Desde Mesetas, ¿no? Desde Mesetas, Facebook Live en este momento. Mesetas, Meta. Mesetas, Mesetas, Meta. ¿Cómo vamos a hablar, gente, Mesetas? Aquí vendiendo el quesito, el quesito. Gracias por si. Macarena, presente a esta hora de la tarde en el Montoya Pava. En el Montoya Pava. Vamos a mirar. Sí. Aquí estamos en vivo para Facebook Live, pero les vamos a recordar que mañana también vamos a estar muy temprano, ¿no? Sí. ¿Cómo tiene la librita de queso? Vea, vea. Tenemos a 5.000 la cuajada, 5.000 el campesino, tenemos 5.500 el costeño, 5.000 la libra. A 5.000 lo que escoja, más o menos lo que yo entiendo, ah, no, por la libra. No, no, solo productos frescos, productos frescos, 5.000 la libra. A 5.000 la libra sea el que es campesino. Ah, el kilo de... Perfecto, desde Mesetas, ¿no? Vea, fresquitico, allá está, vea, el camionado completo, mire cómo están. Aparte de eso, oiga, aquí me va a entrar en detalles, aparte de eso tenemos lácteos, ¿no? Yogur, permítame, le doy la vueltica por este ladito. Buenas tardes. Mire, tenemos yogur, tenemos todo el tema de lácteos, orgullosamente empresa Llanera. 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 Mesetas. Mesetas. Del Bajo Ariari. Del Bajo Ariari. Sí. Mesetas. Mesetas, ¿no? Oiga, y hay una promoción buena con el queso doble crema, ¿no? ¿Cuánto es que vale el queso doble crema? 23. ¿El bloque? 23 y listo, perfecto, desde 23.000 pesos. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo la vea? ¿Y usted que está en Facebook acá en esto? Buena, hay que venir a colaborarle a mi amigo, al parcero. Esa vaina, hombre. Bueno, vamos apoyando rápidamente porque estoy... Vamos apoyando aquí en el llano. Vea, otro señor aquí. Cuando uno colabora, y así mismo para progresar. Bueno, muchas gracias, hermano. Acá está con toda la familia haciendo la compra, vea. Por favor. Bueno, ahí está. Rápidamente continúo con este Facebook Live porque hay más comerciantes que, pues, vinieron aquí. Más agricultores, más productores. Pues, definitivamente, esto está ocurriendo a esta hora de la tarde en el Montoya Pava. Montoya Pava. Mire, si usted estaba buscando cilantro, lo encontró. Montoya Pava, Facebook Live. Ahí está. Mañana vas a estar acá también. Estamos en vivo invitando a la gente que venga a comprar, pero mañana también vamos a estar, ¿no? Listo. Por aquí, ¿cómo vamos? Facebook Live. ¿Cómo tiene el platanito? A 10.000 pesos. A 400 pesos la libra. 400 pesos la libra. Mañana también vamos a estar acá. ¿Cómo lo permite, señor? Desde las 7 de la mañana, mañana, pero sin embargo, estamos acá para la gente del Facebook Live que esté en vivo. Oye, vamos a continuar acá. Me devuelvo un poquitico porque me encontré aquí unas canastillas con algo. A ver, ¿qué hay? Papaya. Papayita. Sí. ¿A cómo la papaya? A 2.000, 3.000 por 5.000. A 2.000, 3.000 por 5.000. Mañana también vas a estar acá. Sí, yo lo dije de Dios. Mañana ATV también va a estar acompañados desde las 7 de la mañana. Mire, a pesar de la lluvia y estamos acá metiéndole la ficha, metiéndole la ficha a toda la gente, los agricultores. Aquí hay yuqueta, hay platanito también todavía. Señor Mauricio, ¿cómo le va? Más papaya, no hay tanta papaya. Ellos sí nos están mojando, pero bueno. No, pues que no. ¿Qué es que no? Pues, ¿a cómo mirá está la papayita? A 2.000, 3.000, 5.000. A 2.000, estoy en vivo por ATV en este momento. Miren y verá por Facebook. Y a mí la unidad. Y a mí la unidad. Mañana también estaremos esperando. Mañana a las 7 de la mañana va a estar el canal, metiéndole la ficha que es de temprano. Ahora me buscan como ATV Televisión Regional del Meta. ¿Qué vecino? Vecino, buenas tardes. ¿Cómo? ¿De dónde vienes, mi hermano? Puerto Rico Meta, patrón. Puerto Rico Meta, sí. Puerto Rico Meta presente. Bueno, ¿cómo tiene las promociones de piña? A 3.000, 5.000. 3.000, 2 en 5.000, listo. Mañana a las 7 vamos a estar también. ¿Mañana? Listo, porque ATV le va a madrugar a Mercar. Oiga, esta es la invitación cordial en este momento en Facebook Live para toda la gente que nos está mirando. Compartan este video, vean a la niña. Ya. Vamos por acá, por este ladito. ¿Qué tenemos? ¿Pulpita, mi vida? Para mí ya. ¿Pulpita? ¿Cómo tiene la pulpita? A 2.000. A 2.000 la pulpita. Bueno, muchas gracias. ¿Por acá qué tenemos, mi hermano? Melón, melón, amigo. 2.000. El melón, el melón. El rico melón que encuentras acá en Granada Meta. Oiga, ¿cómo así? ¿Usted es productor de melón? Sí, señor. ¿Dónde tiene usted la...? De la vereda de la isla. La vereda de la isla, meloncito. Mire, vea, muy chévere. Vea, bien rico, meloncito. Orgullosamente de nuestra región. Es que es para la cárcel. ¿En cuánto no lo tengo? Una mañana vamos a estar a las 7 de la mañana acá. ¿También? Ajá. Sí. Estoy en vivo aquí. Ojalá, ¿cómo está? Bueno, por aquí, ¿qué tengo? Aguacate, mi hermano. Aguacate. ¿Ah, cómo tiene el aguacate? Ahí, de 1.000, de 2.000, de 3.000. Véanlo, véanlo, pues. ¿Qué es el aguacate? Aquí estamos juiciosos. Un aguacate maduro barato. Esto es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde en Montoya Pava. Mire, gracias a Dios, así está lloviendo y todo lo que pasa y no hay ningún problema. Estamos dándole duro. Facebook Live en vivo. ¿De dónde vienen ustedes? A ver. ¿De aquí, del mismo Ariari? Lejanía. Lejanía. Bueno, ¿cómo tienen el platanito? Mire lo chévere. Ahí es de 7, 8. De 7, de 8. Perfecto. Mañana vamos a estar acá también. Es que estamos en Facebook Live, pero estamos invitando a la gente que mañana me madrugue a mercar. ¿Listo? Listo, listo, mi hermano. Aquí estamos en eso, vea. Mejor dicho, vea, maracuyá, todo el tema. Eso es lo que se está transmitiendo en este momento a través de Facebook Live de ATV Televisión Regional del Meta. Me están encontrando ahí en vivo, ahí estoy en vivo en este momento. Bueno, vamos finalizando este recorrido por este ladito. El Facebook Live, un productor de qué, pescado, hay pescadito. De pescado. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ave María, mire ese rayado, ¿es un rayado? Sí, eso es bagre. Bagre, bagre. Véale pues, hombre, qué dele. Mire pues. ¿A cómo tiene la libra? ¿Cómo tiene la libra? A 6.000. De este a 7. Bueno, o sea que vamos a estar temprano mañana a las 7 también. Mañana vamos a estar acá temprano o vendiendo. Bueno, y si usted va a madrugar, pueden venir hoy aquí al Montoya Pava, de igual manera estamos en vivo. Pero mañana también vamos a estar con los mercados campesinos aquí en este momento con Ariari Televisión. Bueno, este fue un pequeño recorrido que hicimos, aporte que estamos también haciendo los medios de comunicación. Agradecerle a toda la gente el hecho de que estén apoyando al agricultor. Ahí tenemos, mire, aguacateco, platanito, todo lo que ustedes quieren ver en el Montoya Pava. Y la lluvia no ha sido impedimento para que la gente venga, compre, vea, vienen de los señores taxistas, se vienen acá y hacen el gástico. Entonces, si usted quiere colaborar, venga y compre. Y si quiere colaborar más, comparta la publicación. Y mañana a las 7 de la mañana los esperamos acá con la apertura nuevamente del mercado campesino en el municipio de Granada. La meta, como se pueden dar cuenta, bien organizado, nuestro mercado campesino. Mil bendiciones a todos ustedes, hombre. La patrona que vea, ya dijeron, llegó la dueña, vea. En vivo, en vivo, en vivo, vea pues. La gente con buen ánimo, con buena actitud positiva aquí en los mercados campesinos en el barrio Montoya Pava a esta hora de la tarde. Bien, invitación muy cordial a todos ustedes. Apoyemos, apoyemos aquí a todos nuestros amigos agricultores de esta manera. ATV, Televisión Regional del Meta, apoyando a todos los agricultores a esta hora de la tarde. Mañana muy temprano vamos a estar transmitiendo otra vez en vivo. Invitando a toda la gente para que participen de este tema. De ayudar a comprar a todos los agricultores los productos. Desen cuenta ahí como la gente está muy juiciosa, aportando, ayudando a nuestros agricultores. Invitación muy cordial para que sigamos apoyando a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores. Vea, producto de primera necesidad aquí en el barrio Montoya Pava. Bueno, nos vamos, nos vamos a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Seguimos con este Facebook Live aquí desde el Montoya Pava, del Montoya Pava. Apoyando a todos los agricultores. Ahí están, toda la gente negociando. Bueno, nos vamos, nos vamos a esta hora de la tarde con ATV, Televisión Regional del Meta. Ya saben, mañana a partir de las 7 de la mañana, los mercados campesinos. Sigan en sintonía y sigan compartiendo esta información.